Saludos para la gente de Barrios Altos La gente de Barrios Altos, ¿dónde está? Oye Oye, este es un estreno que bueno escuchar en Panamericana dice Pasa y siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, que más te da Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, un misterioso apasionado Que te dio una cita en este hotel Y ayúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañías Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me amanecho Para siempre Yo tenía muchas dudas de que fuera cierto Pero vi tu coqueteo en aquel concierto Mis celos decidieron ponerte la trampa Con mis manos que me escriben esa bendita carta Cuando te quites con la cara, súbete a la cama Vamos a hacerlo bien rico, mira hasta mañana Ey yo, yo también soy de raza, men Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna en un trozo de papel Que luna, que papel Un amante improvisado, misterioso apasionado Que te dio una cita en este hotel Solo y natal Descúndate ahora y apaga la luz un instante ¿A quién? Hazme el amor como lo haces con esos amantes Que rico Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me amare yo Para siempre Ay, no se imagina la sorpresa que se llevó No te cuento que ese otro Verá yo Pero es que el lío Mira, se ha metido Al encontrarse en el hotel con su marido Mejor mambo que yo no quiero lío Voy a buscarme una jeva que no tenga frío Descúndate, que cosa Descúndate ahora Alianza Lima Descúndate el amor Y que no importe la hora Descúndate, descúndate ahora Y haz del amor Y que no importe la hora Descúndate 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 ahora Y haz del amor Que voy a hacerte el amor Que voy a hacértelo, mi amor Cintura, cintura Dale cintura, 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 cintura Y la mujer es soltera Qué cosa Vamos a enseñarles el pasito de la culebra Vamos a enseñarles, dice Cintura Y te mata, 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 macho, macho, cheque, cheque Que voy yo Llevo la noven Y con que salva Y arriba de luz Qué lindo Se le creó Descúndate ahora Y apaga la luz un instante Y es el amor Cómo lo haces con estos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te borrarás de mí Que me dañas Que me querés Que fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor Y luego adiós No, no Casa de la salsa La cita Al estilo de Martín Guevara Y los muchachos de la Nobel Con mucho cariño Tú con él Música Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui les gusta para hacerle ver Que tú podías si querías Vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Oye, Miguel, don Miguel, allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui les gusta para hacerle ver Tú con él En el juego del amor Por su asistencia de corazón Ay, Dios mío Esta canción es la primera vez que yo la canto aquí en el Perú Así que ayúdenme Si se me olvida la letra, la cantan conmigo, olvídate Quiero hacer temas diferentes Que nunca he cantado de mi hermano Que no son fáciles, ¿sabe? Pero esto lo hago de corazón para ustedes Dice así Oh, 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 oh Mujer Seguro mujer Que hoy eres feliz Feliz, feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero, pero tú Tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste en pie Tú con él No me sorprendí Me sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerme ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname 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 No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Calla día más y más Hoy es así Mujer Seguro mujer Que hoy eres feliz Pero bien feliz Puedes hacer Lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Soy Viti Ruiz Tú con él Aún recuerdo el romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Para que la juré Mamita Te desperté Música Día côté Día Música Ya no recuerdas ni locuras Ni el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacer de pez Que tú podías si tú querías vivir sin él En el juego del amor unos tienen y otros van Ave María, qué clase de cura Qué clase de recuerdos a Gerson Juchu, juchu Mujeres Qué lindo En la voz de Oscar Arriaga dice Fijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses que con eso voy a darme tus sentimientos En su primera vez ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Por eso no estoy en amor, cállate aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que borró tu inocencia No sé, no hablemos más del tema Pero algo aquí fallo Para eso estoy yo A olvidarte del amor Y ahora enredégate Sí Y es que Dios me mandó para ti Para adorarte toda la vida Siénteme Siénteme Soy el hombre que muere contigo Que respeta y nació para ti Nada de mí Nada de mí Nada de mí Solo mi vida y lo bonito Con aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo me he escondido para levantarte Te amaré y cuidaré Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Pero Ya no entiérgate Si lloró Tiempo es por ti Mi amor Y es que Dios me mandó para ti Para adorar toda la vida Siénteme 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 Soy el hombre que muere contigo Amor Si te amo Que vivo por ti Mi vida que brinda No me importa No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Perdóname a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Ya enseñaré Que solo en todo hay el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Ni nada me ha pasado No me importa No me importa No me importa Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Como no mueres de Perú No te amo No te amo No te amo No te amo Que solo en todas No te amo ¡Gracias! 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 No hay nada en el mundo que pueda separarnos No hay que permitirlo como nuestro amor No hay dos, déjame seguirte amando Quiero estar siempre contigo Déjame besarte toda y siempre ser mi abrío Quiero amanecer contigo lo que merece de vida Ser tu vida y tu alegría es mi única salida Déjame seguirte amando Déjame seguirte amando, quiero estar siempre contigo Déjame besarte toda y siempre ser mi abrío Quiero amanecer contigo lo que merece de vida Ser tu vida y tu alegría es mi única salida Déjame seguirte amando Si tuvieras que decirlo Bueno, 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 bueno Saludos para todos ustedes Feliz cumpleaños a los cons y Gracias a Antonio Sotelo Y a Mario de los Vinos del Cielo Bueno, bueno, bueno ¡Gracias! ¡Bailando! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Para mi mamá esta grabación! ¡Para mi papá! ¡Papá! ¡Toda la familia! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Porque, cargoso! Día es tarde Día casi madrugada y no he dormido Con mi pensamiento insistí No duermas sin hablar de tu olvido ¡Ellame! 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 Para decirte que te amo Que los momentos más felices que pasamos Si no mueres morirás conmigo ¡Ellame! 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 Esta grabación Para los muchachos que estánqueosos y libertad siempre ¡Con fe! ¡Ellame! Para Jesucristo ¡Ellame! Vamos bailando Me dice que me amas Cuando veo llover Me dice que me amas Con el atardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Lo dice a cada rato Con quien me espera Me dice que me amas Cuando veo llover Me dice que me amas Con el atardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Lo dice a cada rato Con quien respira Me dice que me ama Que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistar Y alegrar mi corazón ¡Vamos! ¿Todo bien? A los amigos de Guinella Un saludo A los amigos de Fontana Un saludo también A los amigos de Resistencia A los amigos de Bonapartista A los amigos de Bonapartista A los amigos de Bonapartista Lo dice a cada rato con mi respiro Me dice que me ama cuando veo la cruz Tus brazos estendidos así de grande es tu amor Lo dice en las heridas de tus manos sin pie Lo dice a cada rato una y otra vez Me dice que me ama que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo ya para allá Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarte y alegrar mi corazón Me dice que me ama que contigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo ya para allá Yo lo que sí es para llamar mi atención Que quiere conquistarte y alegrar mi corazón Vamos bailando, vamos, eso, bueno, bueno, ahí va Vamos bailando, 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 bailando Saludos para Pachanga Sí, 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 sí Bueno, vamos, eso, saludo para Guaro también Saludos para Guaro también Para Guaro y todos los amigos Ahí vamos, ahí vamos Un saludo para Guaro también Para Guaro también Usted no sabe de mi tristeza Usted no sabe de quién Usted no sabe de mí, que no me importan tus sentimientos, dices que soy sensible o duro o cosas así, hola, usted no sabe de mi tristeza, usted no sabe de mí, usted no sabe de mí. Usted no sabe de mí, que no me importan tus sentimientos, dices que no sirvo a todo momento, por ahí es lo que voy a hacer, para abrir los ojos, aquel hombre que siempre te amó, que te ama, que te adora, que te quiere. Y a veces llora, que desespera y tú no lo ves, ese gran amor que se siente en ti. Usted no sabe de mí, que no me importan tus sentimientos, dices que soy sensible o duro o cosas así, hola, usted no sabe de mí, que no me importan tus sentimientos, dices que soy sensible o duro o cosas así. Usted no sabe de mí, que no me importan tus sentimientos, dices que soy sensible o duro o cosas así, hola, usted no sabe de mí, 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 usted no sabe de mí. Usted no sabe de mí, 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 usted no sabe de Ana Mauri ¡Y los aplausos! ¿Dónde están, queridos? Hoy estamos de fiesta Hoy es el cumpleaños del conjunto La verdad que sí, el número uno En absoluto Para Julio, toda esta fiesta para él Un saludo también Yo soy Lo que ustedes quieran Muy bien Escúcheme Bueno, de verdad, de verdad Vamos a darle un fuerte aplauso a los Conti Vamos, todo el mundo, vamos Porque es así Porque es un buen compañero Ahí va Bueno, 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 bueno Ahí va Bailando, bailando Precisamente ahora Tiempo ya Te has sentido Te han dicho Que has estado Engañándome Porque de pronto Tienes tanto sentido Porque tengo que andar Disculpándote No tengo ya derecho a recortar De nada Pues nada Que daña Desde que viviré ayer Y una pena siempre Seguirá Oye Tome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Siénteme Siénteme Como siempre Por favor Miénteme Es decir No creerse Vénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Es decir Vénseme 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 Si ellos se están mintiendo, por favor, despiétete Yo sé que no lo harán, no dicen la verdad Es una pereza, fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a desprender? ¿Quién te va? Como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte Converseme, miénteme Con un beso que parezca de amor Necesito creerte Mi padre o no Vamos bailando, bailando Un saludo para el negro de la altura de Villanueva Para Mariana y Ezequiel Un saludo para Silvio Ibero Un saludo también para Flores Parra Un saludo también Un saludo también para los amigos de Villanueva ¡Qué rico! ¡Vamos bailando, 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 bailando! ¡Para Flavis! ¡La amiga! ¡La amiga de mi padre! Puedo besarte ahora Puedo besarte ahora Mi amor con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo ciudadano, sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, sobran las palabras ¿Qué hago yo si tu límites ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tuyo? ¿Qué hago yo si tu límites ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me vero de pena, me vero de olvido Vuestra vida entera la llevo contigo Me vero de pena, me vero de olvido Vuestra vida entera la llevo contigo ¡Oh, oh, oh! ¡Salud! ¡Salud, amigo! ¡Aguirre! ¿Qué viste? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Villa Elba! ¡Salud! ¡A la Romina de Moreno! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡A la izquierda! 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 Puedo besarte ahora, mi amor con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me cumplas más Es algo singular, sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bailando, bailando, bailando! ¡Vamos! 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 Vamos bailando, 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 eso es rico Muy bien, muy bien, Jorge Vamos todavía, ya me voy para llevar a Cano Para Cito Osuna, también un saludo por la familia Mudri También para Juan, Jorge y el Giron, Vanessa, Victoria y Alena, Sara de Vida Libertad Un saludo con todo el cariño, hola señora, ¿cómo le va? ¿cómo anda? Muy bien, muy bien, seguimos bailando, 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 bailando Hola Muy bien, muy bien Muy bien Ahí voy, ahí voy ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Bueno! Un saludo a obra Girona 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 La pasión es exquisita, el amor es su barrera, la distancia no limita ni desespera, cuando intento olvidarla nunca en la vida. Porque la quiero, la sueño y la pienso, es un cariño que llevo aquí dentro, es un amor que te va sufriendo, que te confina. Y yo me pongo triste, cuando me encuentro lejos, dicen que están en su cuerpo, por mi silencio. Y yo me pongo triste, cuando me encuentro lejos, dicen que están en su cuerpo, por mi silencio. Y yo me pongo triste, cuando me encuentro lejos, dicen que están en su cuerpo, por mi silencio. Y yo me pongo triste, cuando me encuentro lejos. Así de esta manera nos vamos, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga Gracias Gracias Lejos de ti Chao, chao, chao Patrón Gracias Chao, chao Uno no se acostumbra a esta movida en la vida, ya os lo digo, ya os lo digo O sea, podemos irnos a tomar por culo lejos, a la otra parte del mundo O tocar en casa, o aquí en Rotodón, que ya es como una casa Y de verdad que nadie se puede acostumbrar a esta movida, de verdad Si no te tengo es una canción de amor, me gustaría que encendieran los mecheros No me digáis que no tenéis mecheros, porque tenéis una cara de fumador de puta madre, lo digo siempre El que no tenga mechero puede encender el flash del móvil Vamos a intentar mover un poquito la energía por medio de la luz Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla conmigo, quisiera ser tu bastón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Es el dolor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo que las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Sueño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla conmigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertar de tu amor Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla conmigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertar de tu amor Sonríe y acompáñame y muestra el camino Eres el aroma de mis sueños cuando estoy dormido Eres el faro que ilumina mi mar Eres el cielo que me da la claridad Eres la luna que bailando al compás Entre las estrellas siempre que a jugar Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertar de tu amor Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla conmigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertar de tu amor Me gusta ver la vida pasar Y al despertar de tu amor Me gusta verla conmigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertar de tu amor 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 Soy así, ¿vale? Si no te tengo es una canción de amor Si no te tengo es una canción de amor El amor es algo universal y hay que compartirlo Así que os voy a pedir que os cojáis de los hombros Del que tengáis al lado Que no se quede nadie solo, por favor La gente de atrás también Todo el mundo se coge de los hombros del que tengáis al lado Aunque no os conozcáis no pasa nada Estáis todos cogidos en la primera fila No estáis cogidos Es importante, Rototop Estáis todos cogidos, ¿sí o no? Vamos a cerrar los ojos a cantar todos juntos Sintiendo la unidad, el poder ¿Cómo es? Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu persona y caminar Abrimos los ojos, saltamos y cantamos ¡No saltes! Me gusta ver la vida pasar Me gusta ver la vida pasar Quisiera ser tu persona y caminar Ahora me atrame y te lo conozcáis ¡Espensamos hacia allá! ¡Hace allá! ¿Cómo es? Me gusta ver la vida pasar Me gusta ver la vida pasar Quisiera ser tu persona y caminar La tristeza y caminar Me gusta ver la vida pasar ¡Espensamos hacia allá! Me gusta ver la vida pasar Me gusta ver la vida pasar Quisiera ser tu persona y caminar ¡Espensamos hacia allá! Me gusta ver la vida pasar Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Me gusta verla contigo Me gusta ver la vida pasar Estar contigo, Señor Ese es mi deseo Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu está velando de pasión Y en tu presencia, Jesús Aquí yo me deleito Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu está velando de pasión Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo, yo no vivo Quiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo, yo no vivo Estar contigo, Señor Ese es mi deseo Ese es mi deseo Mi corazón está velando por tu amor Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu está velando de pasión Y en tu presencia, Jesús Aquí yo me deleito Aquí yo me deleito Mi corazón está velando por tu amor Mi corazón está velando por tu amor Amarte es mi deseo Amarte es mi destino Amarte es mi destino Si no te tengo, yo no vivo Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo, yo no vivo Prefiero estar contigo Quiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo, yo no vivo Aleluya, aleluya Exaltado eres Jesús Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Mi deseo eres tú Porque levantamos todas nuestras manos Todos, todos y decimos Aleluya, aleluya Aleluya Exaltado eres Jesús Exaltado eres Jesús Cantamos aleluya 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 Mi deseo eres tú Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo, yo no vivo Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo, yo no vivo Si no te tengo, yo no vivo Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo, yo no vivo Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo, yo no vivo Si no te tengo, yo no vivo Señor escúchanos en esta tarde Te hemos elegido aquí ¿Sí? Quisiera poder hablarte Quisiera poder hablarte Quisiera que al todo te amo Y abrazarte como debes Quisiera sentir tu risa, ver a tocar tus manos, siempre vivía, cada día. Quisiera verte desventando el dedo mío, que yo me escuche para darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, al ver no llorar, ni morir por tu recuerdo. Vivo más cantadora, gritando esta vez sola, al ver no pensar, pero estima que donde tienes tan presente, no he podido superar. Quisiera cantar el tiempo, que se me encapó y no diré, me arrepiento, lo siento. Quisiera escribir un libro, para que no se olvide lo vivido, contigo. Quisiera verte desventando el dedo mío, que yo me escuche para darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, al ver no llorar, ni morir por tu recuerdo. Vivo más cantadora, gritando esta vez sola, al ver no pensar, pero estima que donde quieres tan presente, no he podido superar. Canta mi intensidad, que siempre deja, ese sabor amargo me consigue. Vivo y sin verte, cuanto me duele, la vida va a pasar y tu no vuelves. Vivo y sin verte, cuanto me duele, la vida va a pasar y tu no vuelves. Vivo y sin verte, cuanto me duele, la vida va a pasar y tu no ser. No se me quita, no se me quita, no se me quita Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Lido en un mundo de mentira, fabricando fantasía Para llorar, mi marido recuerdo vivo masacadora Emitando estar sola, para llorar No se me quita pensar Pero encima que donde quiere estar presente No he podido superar Ven de entreguir ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias! ¡Gracias, Perú! 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 Que no, 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 no Yo no soy un ser juguete de nadie Pero no, juguete yo no soy Yo no soy un ser juguete de nadie Juguete, juguete yo no soy Yo no soy Zeperaco Puerto Rico Power con todo el power Yo no quiero ser la piedra en el camino Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acaricia tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber Del néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser tu juguete nada más Yo quisiera ser el que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea, que separa Yo quiero ser el que tú amas de verdad Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber Del néctar prohibido Del néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Juguete preferido Juguete preferido Porque yo quiero ser Juguete de nadie Que yo no quiero ser Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser, oye bien, un juguete de nadie Y yo no quiero ser un juguete nada más Yo quiero ser el que tú ames de verdad Yo no quiero ser, y yo no quiero ser un juguete de nadie Oye, y que acaricien tu piel y que te dé de beber, cariño El net está prohibido, yo no quiero ser Y no, 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 un juguete de nadie Quiero ser la luz que entra en tu ventana Y la voz que te habla en las mañanas Yo no quiero ser un juguetero, juguete de nadie Que cuando salga el sol tú pienses en mí El hombre que a ti te hace sentir amor Oye Juguete ¿Qué va? Tú sabes que yo soy el que te brindo Amor Yo no quiero ser No, 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 no Juguete de nadie No quiero, no quiero, no quiero, yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero ser un juguete de ti ni de nadie Yo no quiero ser Que no, que va Juguete de nadie Sé Que has tenido en tu vida la mar de aventuras Y como quieras te quiero Yo no quiero ser Yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser un juguete tuyo No quiero ser un papel que te encuentras en la calle Yo no quiero ser No vas a jugar Juguete de nadie Pero conmigo no vas a jugar Pero conmigo tú no vas a poder Yo te lo digo, mujer Yo no quiero ser Yo no quiero ser Juguete de nadie No Un juguete preferido Yo quiero ser el que más has querido Juguete de nadie Yo no soy 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 Déjame tocar a la puerta de tu corazón ¿Tú quién es? Eres tan bonita, pero mentirosa La luna y esos pasados en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaba en tus ojos Como el sol al diente quemaba tu piel Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos me recorrí Y yo que hoy sufro de esa nada Tu huevo quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Hoy y tú, queridos Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Hoy y tú, queridos Ven, ven Ven, quiere, ven Ven, conquítame Ven, conquítame Y yo con besos me recorrí Y yo, que hoy sufro de esa nada Tu huevo quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven, yo te necesito mi amor Ay, ven, quiero amanecer en tu brazo Ay, ven, después de entregarte mi amor Desploté mi cuerpo y pasión en un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel, de la cabeza a los pies Oye, qué bueno es, y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor, te necesito mi amor Como la luna brillaba en tus ojos, como eso en el diente quemaba tus pies Te necesito mi amor, te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar, siempre poderte llenar de calor Te necesito mi amor, te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero Y te llamo y llevo en todo vapor Otra vez Bien, bien Chicu, 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 chicu Ven, quiere ver Compite a flores Y sus dos latinos Ven, quiere ver Para tu familia alborosa Vamos a ir gozando Me necesito mi amor No, 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 no Me necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Me necesito mi amor Me necesito mi amor Y su fuego de soledad Y tu fuego que va a apagar Y si así aquí es así, ya está bonita Mentirosa Ven, calla a los hombres Siempre cometida, cometida mentirosa Me necesito mi amor Para que venga, te digo Me necesito Para brindarte mi abrigo Me necesito mi amor Ve que me desespero Me necesito Si tu cariño me muero Me necesito mi amor Quiero estar a tu lado Me necesito Y así viviré enamorado Me necesito mi amor Contigo yo quiero estar Me necesito Y no poderme escapar Me necesito mi amor Y me vive como un niño Me necesito Tu cariño es así Me necesito mi amor Con ansias locas Me necesito Esa, 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 esa Que provoca Me necesito Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre cometida, cometida mentirosa Ven, por favor Quiere, vete, quiero Aniversario Es el agua que ha dorado Un despertar de ser Un hechizo de luna recorrió En el arco de ser Saber de verdad, que los sueños son sueños y lo no es lo real, compartir el momento y hacer la eternidad. Y planear el momento como loco de amar, en ese mundo finuto llorando de amar, y jugando a perderte y no dejarle más. Eres el beso a las mañanas despertándome, susurrándolo y destalendo el café, tu amor, tu mujer. Eres el amor que es lo que no despertaste, ser un hechizo de luz, le corriso de su alma se enamorará, tu madre. Y vamos a pedirle al cielo que no aclare más, que los cuerpos que amé que me devuelvan a poder lo que yo me dejé quitar. Vamos a ponerme frío y saber de verdad, que los sueños son sueños y lo no es lo real, compartir el momento y hacer la eternidad. Y planear el momento como loco a viajar, en ese mundo minutos llorando de amar, y jugando a perderte y no dejarte más. Así mi amor, encima que salve. Salud. Gran amor, mi amor, mi amor, mujer, hechizo de luna recorriéndome, la que lleva mis noches recorriéndome, eres la magia que tanto busqué. ¡Gracias! 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 Para el futuro, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, me hechizo de luna recorriéndome, Compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños, lo nuestro es real Gran amor, tuyo mujer, el chizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, despertándome Gran amor, tuyo mujer, el chizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor, y planear el momento como un loco viajar Fui yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Un beso en las mañanas, despertándome Y yo mujer, compartiendo el momento como un loco viajar En las mañanas, despertándome Y yo mujer, compartiendo el momento como un loco viajar Mucho sol y luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños, lo nuestro es real Gran amor, mi amor es Mucho sol y luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Respertándome Gran amor, pero tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento Y hacerlo en realidad Gran amor, mi planar el momento Como un loco viajar Y yo mujer, has logrado enamorarme Por primera vez Y es con estribor que está Y es con estribor que está En esta calle, tal recuerdo, soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera En esta calle, tal recuerdo, soy de ti Y en cada esquina creo ver tu rostro Señalarme No hago caso y aunque trato De olvidarte Mi cabeza más empeña Recordarte Y esa calle fue tan musia Muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es refleja De tu cuerpo Al veras suces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Y en cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Que tú no tienes un lugar Y yo como te voy lentamente Te repaso mi memoria Aquel mismo hotel Te recuerdo el día que te hice mujer No te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Anoche ha visto que hoy pretende se esconder ¿Cómo dice? De pobres luces De todos el peor ¿Cómo puede amar si yo no creí Y a nuestro amor? Y a nuestro amor Te asoman lágrimas Que brillan La vida de tu amor Al veras suces veo tus ojos Y a nuestro balcones veo tu pecho Y a la puerta creo de tus labios Mi deseo, de frente a aquel no solo lugar Mi hijo motel, muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel, te recuerdo el día que te hice bien No te negabas, pero después, así fue Anuncia mismo que pretendes que esconder Todo el mundo De pobres luces, de todos el peor Cuando todo el día no creía nuestro amor Las amas lágrimas que brillan al caer Y me pasó a mí una vez Me pasó Aquel nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo de lo que juntos hicimos Será una noche de pasión Porque en nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas y yo insistiendo, pero los dos Cediendo de este amor Porque en nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Si yo te hice mujeres, lo que quieres es olvidar de nada Y no has podido Que bien cantan ustedes, que bien Que bien Que bien A ver si ve ya Yo vine a Colombia para gozar Yo vine a Colombia para pensar En nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Y ordenamos rojo con un poco de soda Nos quedamos varias horas En nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Y yo me la llevé, yo me la llevé En mi carro mojo Pero gozamos rico y sabroso Aquel nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Que ya no te puedo olvidar Seguiré pensando en ti, corazón Aquel nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujeres, lo que quieres es olvidar Ay, mira, 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 no he podido Oye Aplacen ustedes mismos Mírala, tú tienes cara de mala Mala Qué malo es querer a una mujer ¿Quieren negar cómo eso? ¿Sí o no? Para las mujeres malas que no están aquí hoy Las mujeres buenas que lo canten conmigo Quiero que me dejes de querer Que te olvides que algún día Que te olvides que algún día Por alrededor fuiste mi mujer Que te acuestes sin tocarme Que te despiertes sin mirarme Porque yo, querida amiga Ya no regreso contigo 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 Por mí lo puedo curar Es la verdad Es la verdad Es la verdad Quiero Que me dejes de buscar Porque puede molestarle A quien ocupar A quien ocupan tu lugar Si mi amor no te conviene Deja, deja que otro amor estrene Porque yo, querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo curar Ya no regreso contigo Que no, que no, que no, que no regreso más Ya no regreso contigo Mujer maldita y traicionera Ya no regreso contigo Tú a mí me engañaste Ya no regreso contigo Y eso no tiene perdón Conmigo nunca que más Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Me causaste dolor Y mucha tristeza Ya no regreso contigo Al saber que tu amor no era sincero Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Que no, 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 que no, 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 que no, 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 no vuelvo más Ya no regreso contigo Prefiero un mundo de soledad, ya no regreso contigo mujer. Prefiero un mundo de soledad, ya no regreso contigo mujer. Prefiero un mundo de soledad, ya no regreso contigo mujer. Prefiero un mundo de soledad. Prefiero un mundo de soledad. Prefiero un mundo de soledad. Prefiero un mundo de soledad, ya no regreso contigo mujer. Prefiero un mundo de soledad, ya no regreso contigo. Por fin lo puedo curar. Prefiero un mundo de soledad. 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 Ella me miraba a los ojos y yo pensando en ti La vida es así, no me equivoco yo Comida el fruto prohibido por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así, no me equivoco yo Y tú lo sabías mi amor, pero la vida es así La vida es así, no me equivoco yo Ya lo ves, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no me equivoco yo Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi corazón, Danilea La vida es así, no me equivoco yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy Güep, pero qué brava ¡Suscríbete! 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 de la salsa Eddie Santiago todo empezó en el momento indicado que ven me enamoré sin querer y sin pensarlo ya ven que hay que tener la oportunidad de amar y ser feliz cuando descubrí tanto amor junto a ti todo empezó en el momento indicado que ven ojos café y un blue jeans medio gastado entre 100 te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti si quieres caminar conmigo aquí y juntos nos fuimos del brazo con lata de apuesta la brisa riendo en tu cara de niña traviesa y juntos nos fuimos del brazo con lata de apuesta la noche llegó con un beso y miradas inquietas y unas copas que se suben poco a poco a la cabeza un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta la inocencia na 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 todo empezó en el momento indicado que ven mi corazón ya estaba decepcionado sin fe pero tu amor cambió mi suerte y estoy aquí amándote y después de amar te amaré aún más y juntos nos fuimos del brazo con lata de apuesta la brisa riendo en tu cara de niña traviesa y juntos nos fuimos y juntos nos fuimos del brazo con lata de apuesta la noche llegó con un beso y miradas inquietas y juntos nos fuimos del brazo con lata de apuesta la brisa riendo en tu cara de niña traviesa que bien todo empezó todo empezó en el momento indicado que bien sin quererme enamoré y sin pensarlo todo empezó en el momento indicado que bien cuando te vi con tu blue jeans medio gastado me provocaste todo empezó en el momento indicado que bien un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta la inocencia todo empezó en el momento indicado que bien chica junto a ti he descubierto tanto amor y es para ti así nos queremos mucho y más y más y más todo empezó sabroso todo empezó en el momento indicado que bien pero que todo todo empezó todo empezó todo empezó demasiado de bien todo empezó en el momento indicado pero que bien que bien pero que cuando yo te vi pasar te vi así todo empezó en el momento indicado que bien mami si como caminas cocinas yo te voy a llevar yo te voy a llevar todo empezó en el momento indicado que bien y así y así comenzó y así comenzó lo nuestro y todo sigue muy bien todo empezó en el momento indicado que bien chica junto a ti he descubierto tanto amor y es para ti y otra vez nos queremos todo empezó ahí todo empezó todo empezó en el momento indicado que bien tu amor cambió mi suerte y estoy aquí amándote viviendo todo empezó en el momento indicado que bien que bien que bien que bien amarnos así 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 que bien todo empezó en el momento indicado que bien amor juntos nos fuimos del brazo con la tarea puesta Si quieres ir sin pensar todo, ya ves, creí en tener el amor, vida, de amar y ser feliz. Tanto descubrí, tanto amor, como no viví. Todo el que sé, en el momento indicado, que viví en el mundo. Vamos a ver, yo no me he devastado, recién. El pasado, desde el tarde a invierno, de verlo antes, si no quieres caminar contigo aquí. Y junto a los primos de brazos, con actas y encuestas, la brisa riendo en tu cara de niña traviesa. Y junto a los primos de brazos, con actas y encuestas, la noche llegó con un beso y Miranda sin piedad. Las copas que se suben, poco a poco a la cabeza, con el barco de tu cuerpo de ti. La inocencia, la inocencia. Y todo empezó, dije el momento indicado, que era igual. Mi corazón, ya estaba decepcionado, si fue bien. Pero no, cuando cambio tu suerte, yo estoy aquí. Amado y después, te amo, a ver, te amaré. Y junto a los huevos de blanco, con acta y encuestas. La brisa riendo, a tu cara de niña traviesa. Y junto a los huevos de blanco, con acta y encuestas. La noche llamó con un beso y mirándola sin quieta. Todos fuimos de brazo con la tarea cuesta. La risa riendo con cara de niña traviesa. Todo empezó en un momento dedicado. Si querés enamoré, voy de ir sin besos. Todo empezó en un momento dedicado. Cuando me vi con tu rojín levantado, me provoca el peor. Todo empezó en un momento dedicado. Un abrazo en tu cuerpo y en tu cuenta la inconsciencia. Todo empezó en un momento dedicado. ¡Qué bien! Chica, junto a ti, que le subiera en toda tu amor. Y bien para mí. Nos queremos más, más que más. Todo empezó. Todo empezó. Todo empezó. Todo empezó. Todo empezó. En el momento dedicado. ¡Qué bien! Todo empezó. ¡Qué bien! Todo empezó. En el momento dedicado. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Todo empezó. En el momento dedicado. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Devórame otra vez, devórame otra vez, ven castigame con tus deseos más, que el vigo en la guardia es para ti, ven, devórame, se va, se va. Corazón desesperado, el almarrón de mis pedazos, el orgullo y la confianza de tu lado, amor. Corazón desesperado, el almarrón de mis pedazos, el orgullo y la confianza de tu lado, amor. Corazón desesperado, el almarrón de mis pedazos, el orgullo y la confianza de tu lado, amor. Corazón desesperado, el orgullo y la confianza de tu lado, amor. Corazón desesperado, el almarrón de mis pedazos, el orgullo y la confianza de tu lado, amor. Corazón desesperado, el almarrón de mis pedazos, el orgullo y la confianza de tu lado, amor. Corazón desesperado, el orgullo y la confianza de tu lado, amor. Corazón desesperado, el orgullo y la confianza de tu lado, amor. Corazón desesperado, el orgullo y la confianza de tu lado, amor. Corazón desesperado, el orgullo y la confianza de tu lado, amor. Corazón desesperado, el orgullo y la confianza de tu lado, amor. Corazón desesperado, el orgullo y la confianza de tu lado, amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Se veía, ay, reemplando mis ojos Quisiera ahora cerrarnos y sentir lo mismo Después de tanto tiempo, no olvido un poco Jamás no me acostumbro, no Toda vida al acosarme la recuerdo Ya desperta el amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No, 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 no me acostumbro, no No me acostumbro Dice mil cosas para comenzar de nuevo Sé que debré contar amigos en común Pero me siento que estoy presa en aquel tiempo ¡Ache! No me acostumbro, no sé vivir sin ti Como la dice mil cosas para comenzar de nuevo Probe mil rufas y todo traga a ti No me acostumbro, no sé vivir sin ti No, 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 no se viene ocurriendo en mi memoria Y como yo lo quiero, yo lo dejo ahí No me acostumbro, no sé vivir sin ti Y te repito que no puedo sufrirme Que no daría despertarme No, 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 no puedo, no puedo No, 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 no No se viene ocurriendo en mi memoria Música Música No me acostumbré, no sé vivir sin ti No me acostumbré a tantas cosas, nada me da color de rosa No me acostumbré, no sé vivir sin ti No soy libre, porque me siento que soy presa en aquel tiempo Música Será el ambiente, la luz tan tenue Ser esa música que incita a enamorar Ser el perfume que me vence O el vestido que te envuelve Pero hoy, me gustas más Y aquí afuera, hay luna llena Y aquí hablamos de algún tema especial Ser ese brillo de tus ojos Vuelves a ver que estamos solos Pero hoy, me gustas más Solos, estamos solos Es evidente que nos gusta estar así Te ves tan guapa y bella No miento cuando digo que te ves Sensacional Solos Estamos solos Estamos solos Cada minuto que pasamos Quiero más Las noches Las noches de nosotros Brindemos que hay razón para brindar Y sembrar En el ambiente La luz tan tenue Ser esa música que incita a enamorar Ser el perfume que me vence O el vestido que te envuelve Pero hoy, me gustas más Es evidente que nos gusta estar así Se ven tan guapas y bella No miento cuando digo que se ven Lo hacen fenomenal Solos Estamos solos Cada minuto que pasamos Quiero más La noche es de nosotros Brindemos que hay razón Para brindar Y celebrar Solo El cebillo de tus ojos Puede saber que estamos solos Pero hoy me gustas más Pero hoy me gustas más Será la luz tan tenue Ver esa música que incita a enamorar El cebillo de tus ojos ¿Quién será? Puede saber que estamos solos Pero hoy me gustas más ¿Quién me gustas más? Te juro que me ve sensacional Mamá El cebillo de tus ojos Puede saber que estamos solos Pero hoy me gustas más Será la luna llena Ya nada se que pensar Estamos solos Yo no sé lo que me pasa Cuando te miro Pero hoy me gustas más Andando contigo Me imagino Como la noche acabará El cebillo de tus ojos ¿Quién será? Puede saber que estamos solos Pero hoy me gustas más Pero que si no, si mi vida Vamos a poco Tú me tenés medio loco ¡Ajá, jajá! ¡Ven! ¡Ven! Cada minuto ¿Qué me pasa al culado? Hoy voy diciendo así Pero hoy me gustas más Es un deseo intenso Que mi familia me quema por el sexo Y yo te juro ¿Quién, qué será? Puede saber que estamos solos Pero hoy me gustas más Pero que si no, si mi vida Vamos a poco Tú me tenés medio loco A ver, ¿dónde están las mujeres aquí? ¿No se escuchan? ¿Quiénes que te lo vayan Que te lo canta el cajo? ¿Pero? ¿Yo soy? No, las mujeres ¿Cómo es? Cebillo de... Cebillo de... ¡Me gusta a mí! Pero hoy me gustas más Hoy lo quiero hacer feliz Y se lo juro Cuando yo veamos Cebillo de... ¡Me gusta a mí! ¡Me gusta a mí! ¿Qué, qué será? Ya saben que estamos solos Pero hoy me gustas más La noche es de nosotros Brindemos que hay razón Para vida Ay, me gusta a mí Que el amor se viveu Voy a Star No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.